El ambiente va tornándose bastante caliente en la ciudad de Santa Cruz y más aún cuando estamos cerca de mujeres tan magníficas como las que veremos a continuación. Con cábalas, ritual o amuletos, Alison Roca, Mónica García, Roxana del Río y Fabiana Villarroel una vez más marcarán presencia en el evento más glamuroso de todos los años. Chicas, ¿alguna cábala para que le vaya bien en el Bolivia Moda? Te cuento que no, yo solamente pongo fe en Dios y que todo sea lo que Él quiera, pero el Bolivia Moda te cuento que es muy bonito, no tenemos eso tanto nervio porque todas somos amigas, hay una gran amistad entre todas, entonces es como un poco más relajado todo. Creo que comer antes el desfile. ¿Algo especial? No, siempre como algo liviano, no, porque es tanto de las estrellas que terminas tan cansada y comer algo antes te da un poquito más de energía. Bueno, Fabiana, estás entre la televisión y el modelaje, ¿cómo le haces? Organizándome un poco, tratando de tener una rutina donde pueda hacer todo, quizás no muchas cosas porque nada sale bien y bueno, y mientras más te gusta haciendo el trabajo, pues yo creo que lo disfruta. Ese sería mi tercer año. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo van a dar las expectativas? ¿Vas a estar en el centro local? Sí, 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 un año más y estoy muy contenta porque cada vez la experiencia va aumentando, ya las diseñadoras te conocen, tienen preferencias por vos, así que muy contenta. ¿Y cuántos cuadros vas a estar? ¿Ya sabes? Bueno, por ahora me he ensayado aproximadamente dos por día, pero todavía siguen los ensayos, así que vamos a ver qué pasa más adelante.